Y échale sabor, baile con sabor, viene con sabor Todo la manda de Pensilvania, ajá, básila Y échale sabor 7x3, 21 como Arturio Reyes, ninguno Tal famoso escoges JTB, Ricky Sebele, El Arbo Y somos la maestrima Lápiz y papel, para rebeldes de metal Travieso Shaltivan, el famoso Rona Para el Juggies, otra vez siempre en las comandantes, me gracias Miquelito Nax, Erros de Pochla Llegó la empresa más poderosa Transporte San Luis, El Inquilisote y Su Y su guarita Mix ¡Órale! ¡Órale! ¡Haya! ¡Haya! Lápiz y papel Guiños Ferea RBD Gatti Service, El Bolillo de Nueva York Salas Olaver Tato Guzio, Sintel Pato Banda de la Bajo Contigo ¡Va a ver hasta Salis Missouri! ¡Venga la próxima transmisión! ¡El anemisario de Sonido Galaxy Star! ¡Fue en la presencia de Sonido Pantoche! Salido Mr. Coco ¡Fue en la 18-82-19 de Octubre! ¡Allá nos vamos! ¡Torio Reyes! ¡Órale! ¡Primos de la 18! ¡Yup! 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 ¡Parros de Pochla, Barrio Cris! ¡Tapas, Huesos, Chango, El Cachis, El Conyuco, El Chilo! ¡El Pequeño Braya! ¡Pacho, Zacateco! ¡Mis Ejado! ¡Vaya! ¡Torio Reyes! ¡Venga esa noche a todos los morros 9-7! ¡Mi carnalita, el famoso Tetos! ¡Para el Rupia! ¡Tapis, el Jordi! ¡Yup! ¡Para el famoso perro y el mollote! ¡El famoso! ¡Cochinito! ¡Cochinito, cochinito! ¡Vaya! ¡Los Inalcanzables 77+, ¡Venga el del chino, el del gano y el charol! ¡Para amante! ¡Ternura! ¡Sencillo! ¡Qué triste! ¡Venga pa'l gordito, el güero, el Roberto y Pericles! ¡Tota la banda que rifa! ¡Ajá! ¡Son sonido constelación 82! ¡La banda de Tlaxcalabatos, Comback! ¡Badne, el billeto, Rina y FIFA! ¡Totígurí! ¡Uriol Reyes! ¡Bátilas! ¡Lápiz y papel! ¡Gueños del mal, el pinche Javi! ¡Y además de Dios! ¡Patos, compa, que es el cubano! ¡El reyes contigo! ¡Vaya! ¡Patos, compa! ¡Esa noche, Pando, la cruz y mania 82! ¡Pues una ola, no es una marea! ¡Solamente son chonlos rever! ¡Unen el fútbol y originales! ¡Esa noche! ¡La banda de La Magdalena, el Cusin! ¡Venga pa'l osito y el gato! ¡Vaya! ¡Para el pato! ¡El patito, super premus, coca y el cacho! ¡El balú! ¡Aquí se abre el rey! ¡Vaya! 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 Esa noche el hermoso Roxy Gavieta Princesitas sin rumbo El famoso rap Patascombat Presentes Para el famoso gandayín La banda de alto nivel Para el garzo El pollo Allá nos vemos el 20 Vagos Revolution El chivito hasta allá Hasta el cielo El paiso Gracias Te escribo Hermanos Dinamita Doña Jessy Pa'l Wichito Ya se va Ya se va Pa' la hermosa Roxy Gavieta Princesitas sin rumbo Ya se va Toda la banda de Tlaxcala El Wichito Las hermanas Cortés Yoseline y Karina Ya se va Ya se va Ya se va Sonido Constelación 82 Lápiz y papel En las versiones De Constelación 82 Esta noche El de las cumbias De alto nivel Vamos y caminos Hoy queremos salir adelante Con ustedes Hoy queremos saludar A toda la banda La gente que ya nos está Acompañando En esta noche Super especial Pa' los pequeños infieles